Bueno, alcalde, y ya hablando ya un poquito, casi ya dos meses al frente del ayuntamiento, ¿cómo va la auditoría, la entrega, la recepción? ¿Qué resultados hay? Pues te voy a poner un resumen. Los resultados son un libro de este grupo. ¿Hay resultados? Hay resultados importantes. ¿Demandas? Algunos seguramente son errores humanos, pero hay otros resultados que son sí de observar. Se les dará parte a los involucrados. Tendrán el pedido que la ley dispone para que metan aclaraciones. No me puedo anticipar. Con la misma les entregué un libro así y me dan todas las respuestas de eso. Pero quiero que sepan que donde esté la anomalía, sobre eso vamos a trabajar. Y contra el que resulte responsable lo voy a llevar hasta el final. ¿Hay algún resultado importante, algo destacable? Claro, hay resultados importantes que ustedes ya conocen. Entonces vamos a esperar nada más que ya la depure como debe de ser para ser más preciso. Y ya estamos en los últimos días. Estoy seguro que yo en este momento sí se van a hacer las observaciones de lo que está saliendo. Sin embargo, culpables todavía falta un mes para decir esto. No se subsanó. Aquí hay algo, ¿no? Entonces vamos a dar los tiempos. Que la ley marca que hagan su trabajo. Van a tener las puertas abiertas para comprobar todo lo que se les solicita. Porque sí hay mucha anomalía. Gracias. Gracias. Gracias.